¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo están? Hoy estoy con Alexis de Andra. ¿Cómo estás, Alexis? Maravillosa. ¿No me ves? Sí, pero tenía que preguntarla porque es el productor como es. Oye, Alexis, cuéntame. ¿Quién es tu estandopero favorito? Tú, Daniel. No es cierto, no eres tú. Es Bill Hicks. Bill Hicks. ¿Qué opinan tus amigos de que haces estandopero? ¿Qué opinan mis amigos? Pues que qué chido, qué chido. A todo el mundo le emociona tener un amigo famoso. Entonces, ahí están colgándose todos de mi fama. ¿Y no te han salido nuevos amigos? Sí, muchos nuevos amigos. No todos buenas influencias, pero nuevos. ¿Familiares? ¿Nuevos familiares? Todavía no. Todavía sigo buscando tíos. ¿Hijos, no? Tal vez. Tal vez. ¿Tú cómo te armas para eso? Pues yo me hago un viejo, la verdad. Ok. Oye, Alexis, te voy a preguntar algo que el público quiere saber. ¿El estandop te ha traído más encuentros sexuales o no? No. La verdad, no. No, es que mis fans son hombres de 60 años, como ingenieros. Químicos y no sé de dónde estoy sacando a esta gente, pero parecen más bien asesinos seriales, más que, ¿sabes cómo? O sea, yo creo que ella no necesita como estando para tener más encuentros sexuales, ¿verdad? No es como una herramienta que uses. No, no, yo solo necesito tener lo que tengo. Estar equipada como estoy equipada. Esto es lo que necesito. Oye, cuéntame, ¿cuál es el peor lugar donde he dado show? El peor lugar donde he dado show fue en un sótano, en una esquina, entre dos bocinas, no había escenario. Insulté a los meseros y se fueron los meseros, así que ya no había alcohol. Todo salió mal. O sea, ¿tú provocaste un desastre de alcohol? Yo provoqué un desastre. Qué raro que Alexis provoque un desastre de alcohol, eso no se ve mucho. Eso no, yo el alcohol, no. Son como hermanos, ¿verdad? No lo conozco. Oye, Alexis, ¿qué opinas de mí? Que igual y en unos años hablamos. Esa Alexis se anda, no se la pierda, ¿sabes dónde? ¿Cómo dicen? Stand up.